Nos encontramos en Alberta, Canadá, en la formación Horseshack Canyon, hace 69 millones de años. En este bosque, una amada de Saurolophus de 8 metros de largo, están comiendo vegetación. Sin embargo, de repente aparece una pareja de feroces Albertosaurus, los cuales logran cazar a un Saurolophus. En el nido de los Albertosaurus, aparece un Albertavenator, interesado en los huevos. Sin embargo, aparece otro Albertavenator. Los dos Albertavenators se empiezan a pelear porque están peleando por los huevos. Sin embargo, aparece la pareja de Albertosaurus, los cuales aulletan a los trodóntidos. En ese mismo día, nacen las crías de Albertosaurus, 3 años después. En un río, un Montanoceratops, un herbívoro de 2,5 metros y 170 kilogramos de peso, el cual está tomando agua. Sin embargo, el herbívoro es acechado por un joven Albertosaurus, de 4 metros de largo, el cual ataca al herbívoro y logra cazarlo. Más tarde, el mismo joven Albertosaurus, se encuentra con una manada de poderosos Edmontosaurus, los cuales son bastante grandes y fuertes. Y debido a su gran tamaño, el joven Albertosaurus, lo único que puede hacer es retirarse. Esa misma manada de Albertosaurus es más tarde atacada por un grupo de 4 Albertosaurus adultos. Semanas después, ahora es la época de sequía. El lugar más abundante durante la época de sequía es un gran lago, en el cual muchos animales tienen que estar aquí, varios herbívoros, incluso algunos carnívoros. Y también nuestro joven Albertosaurus tiene una gran herida en su pata, causada por el pico de un apatorraptor, los cuales un día estaban peleándose. Cuanto termina la época de sequía, manadas de Hipacrosaurus llegan para alimentarse de la vegetación. Esas manadas de Hipacrosaurus son atacadas, obviamente, por Albertosaurus. Interesados. Han pasado dos años más. Un grupo de Parxosaurus es atacado por una pareja de Atrocirraptores, los cuales matan a un Parxosaurus. El joven Albertosaurus ya está más grande. Está cerca de su tamaño adulto. Ahora mide unos 7 metros. Así que está bastante cerca, siendo más grande que otros terópodos como los Atrocirraptores. Este Albertosaurus ya no tan joven, ataca a un grupo de Ornitomibus. Ahora, años después. Ya nuestro Albertosaurus ya ha crecido. Ahora que es un adulto, tiene una longitud de 9 metros de largo y 2 toneladas de peso. En la época de apareamiento, nuestro Albertosaurus conoce a una hembra, los cuales se aparean manadas. Durante la época de abundancia, hace que los herbívoros puedan estar... Hace que manadas de Anquicératos, Pachyrhinosaurus, Ornitomibus o Edmontosaurus puedan comer de la vegetación, mientras dura. El Albertonicus es un pequeño habitante de estos bosques, que come insectos. La nutria del Cretácico, el Didelfodón, habita en los ríos, junto a los Gansosaurus, los cuales con sus hocicos largos comen peces. Nuestro Albertosaurus y su pareja se encuentran con el peligroso Anodontosaurus, con sus dos puncas hostias en su cola. Los Albertosaurus intentan cazarlo, sin embargo, el Anodontosaurus le da una gran herida a nuestro Albertosaurus, que va a ser bastante dañina. Ahora, semanas después, nuestra pareja de Albertosaurus ya tienen un nido. Sin embargo, aparece otro Albertosaurus macho, el cual está interesada en la hembra. Nuestro Albertosaurus y ese otro Albertosaurus pelean. Sin embargo, el otro Albertosaurus es más sano y logra derrotar a nuestro Albertosaurus, haciendo que nuestro Albertosaurus tenga que retirarse. Y lamentablemente, termina solo una vez más. Fin.